Saluditos a toda mi gente de Ontario y andamos aquí a la orden, saluditos para Bobby y D, saludos para Rancho Humilde por la colaboración, aquí andamos, nos vemos mi gente de Ontario, estamos listos viejones, ready, ready, Ontario, nos vemos hoy. Una morra bailando, billetes voy tirando, en el canam zumbando, y bien a gusto andamos. Y una juguidor. Muchachito. La misión tiene que confiar, ya va repleto el elevador, no tengo miedo, viejo el padre ya no siempre el dedo, brocha posible algún movimiento, nos tenemos que celar.